Esta reunión forma parte de reuniones que hacemos de los nodos de la red. La Red Argentina de Reservas Naturales Privadas es una iniciativa nacional que está en conservación voluntaria y está dividida regionalmente en siete nodos. Este caso es el Nodo Misiones, que está conformado por 19 reservas privadas de propietarios. Y en esta reunión nos juntamos para conversar de algunos temas de interés común, para recibir a nuevos miembros y también contamos con la participación de personas del Ministerio de Ecología, con el cual articulamos ciertas acciones. Hoy tratamos temas como, por ejemplo, la figura de guardaparque voluntario, que es una figura que está en formación y que está tipificada dentro de una legislación provincial. Entonces queremos aportar a poder articular con el Ministerio, y aportar con una propuesta de reglamentación de la ley en donde está contenida la figura. Hablamos de eso, hablamos de cuestiones, por ejemplo, de fondos, de ver cómo gestionar fondos para que puedan ayudar a los propietarios a gestionar sus áreas protegidas, como el tema de los bonos de carbono. Hablamos de la necesidad de hacer convenios, también con los organismos oficiales, para, por ejemplo, contar con voluntariados.